¿Cuándo nos interesa hacer el contraataque? En primeros ocho segundos, queremos siempre jugar contraataque. Entonces, lo vamos a buscar después del rebote y incluso cuando nos anoten la canasta. Estas son dos opciones que nosotros podemos jugar contraataque. En los siguientes ocho segundos, la segunda fase, es donde estamos preparando la siguiente ejecución. Tenemos el balón, hemos cogido el balón y tenemos la ventaja nosotros. Nosotros sabemos que la defensa dicta el ataque, pero nosotros tenemos el balón. Entonces, estos otros ocho segundos nos tendrían que servir para, digamos, ponernos como el ejército a arreglar todo dentro de las filas y preparar el ataque para que los últimos ocho segundos tuvieran éxito y tuviéramos que anotar o pudiéramos anotar. Entonces, en la segunda fase, trabajamos para poder preparar una situación. ¿Esto qué quiere decir? En la primera fase, en los primeros ocho segundos, los exteriores trabajan para los interiores. Ellos hacen los bloqueos, ellos se intentan abrir, intentan recibir en el juego anterior o otra vez le van a hacer el bloqueo y ellos trabajan para los exteriores. Y en los primeros, cuando hay el contraataque primer pase con el primer tráiler, los exteriores, ellos llevan el balón, pasan todo con el objetivo de pasar el balón dentro. Entonces, sin una buena defensa, no hay el contraataque. Entonces, lo más importante es coger el balón. Esto sí, para hacer esto. Primero es coger rebote. Y esto también se enseña. No podemos, si saltamos así, esto es un rebote defensivo. Nosotros no podemos reaccionar como entrenadores si vemos que un jugador ha cogido así un rebote. Entonces, de esto nosotros no ganamos nada. Nosotros así no ganamos nada. Cuando él se va a su rebote, pero un rebote limpio, controla, bloquea y se va, o con un buen bloqueo, y después se va a rebotear, él cuando se va, y cuando la está cogiendo en el aire, en este momento cuando está cayendo, tiene que caer así. Tiene que estar así. Está ya así. Si hablamos del primer pase, ¿cómo será el contraataque? Dependerá siempre del primer pase. Esto es preparación para hacer el primer pase. Pero aquí, con el pivote este, perdemos mucho tiempo. Entonces, siempre cuando cogemos un rebote, ya estamos así. Para pasar. Más fácil y más rápido. Y así podemos pasar. Picado, podemos cogerlo, la protegemos. De esta posición no podemos driblar. La cogemos, protegemos, miramos y pasamos. Pero aquí hay una defensa también. Entonces, cuando aquí hay la defensa, nosotros decimos muchas veces a nuestros jugadores, ataca el primer pase. Cuando esto se soluciona, si él me ha cerrado aquí y me defiende bien, yo podría jugar esto. Y después seguir pasar el balón. Esto es lo que podía hacer. Es posible también hacer la cinta y hacer esto. Esto también es posible hacer. Lo más antes posible pasar el balón a otra parte del campo. Y aquí es posible que estén dos jugadores. Y si son dos jugadores aquí, solamente podemos pasar entre los dos. Es la única forma. Yo he cogido un rebote. Entonces, ¿hemos visto a qué lado del campo hemos cogido este rebote? Tenemos que permitir a este jugador dos opciones. Una solución y una solución secundaria, por si falla la otra. Este jugador tiene que tener opción para pasar a este lado o pasarla al otro lado. Aquí importante es, muy importante, que tengamos los mismos principios en cinco contra cinco ahí, en el campo estático. Cuando hemos cogido el rebote y cuando yo ya lo he controlado, mi jugador, lo más importante que yo tenga contacto con este jugador. Esto es lo más importante. Pero no falta en ataque. Es suficiente no pegarlo, pero con una finta solamente desplazarlo un poco. Solamente. Solamente necesito esto, un metro, para abrirme. Seis o siete metros. Esto lo necesito. Cuando él ya está cogiendo un rebote, este jugador de aquí, y yo ya me giro, él ya ha hecho este movimiento. Y busco el contacto, lo desplazo, cinta, voy a él y me giro y me voy al otro lado. Y busco el balón. Busco el balón. Así no. Así. Así vamos un paso ahí, para allá, atrás. Y esto es un pase adelante. Siempre. No podemos ir un paso atrás. Siempre un paso para adelante. tenemos esta situación. Pero él ha jugado buena defensa. Y si él no está ahí, porque te has ido, te has ido, entonces ya sabemos lo que hacemos. pero nosotros, todo esto son las peores condiciones que estamos hablando. Que hay una buena defensa aquí, hay una buena defensa allí. la defensa del primer pase y antes del primer pase. Entonces, para coger una ventaja, tenemos que buscar esta ventaja de una forma. no volvemos así, nunca. Nosotros, esto podría ser, o, puede ser, esto, esto, y entrar aquí, y salir. podría también, pero nunca ir y recibir atrás. Ha cogido rebote el cuatro. Aquí está el cinco. El atacante. ¿Cuál es el jugador más peligroso en esta situación del contraataque? Tú le has cerrado el rebote. Le has cerrado. Muy bien. Yo he cogido un rebote. El jugador más peligroso en esta situación es el jugador que se encuentra en el lado débil. Y nosotros tenemos que jugar para él. Este jugador, el cinco, ¿dónde va a correr él? El jugador me pregunta muchas veces esto en estas situaciones. ¿Y dónde voy yo? Yo le digo, vas ahí donde hay un espacio libre. Pero yo soy, cuatro, soy cinco. No importa lo que tú quieras. No importa lo que eres. Corre en el espacio no ocupado. Entonces este cinco. Esto es una situación extrema, hemos dicho. Tenemos la situación que cuando yo he decidido el balón y estoy aquí, este jugador en unos cuantos segundos tres tiene que llegar aquí. Ahí tienes que llegar. Corre. Estás ahí, estás ahí, estás ahí. Vale, aquí, ya está. Y entonces tú buscas el contacto y te abre. Ábrete aquí. Vale. Ok. Podemos. ¿Puedes hacer un bote en el medio? Cuando es la señal, cuando tú has botado, cuando tú has botado aquí en la cinta y has entrado aquí, esta es la señal que tú entras en el medio. Vas por detrás, sube, por detrás, sube. Él, el cibillo, se va con bote y tú por detrás. Op. Op. Ya estás. Bien. Balón. Balón aquí. Esto es una opción. Esto es una opción, pero es importante, sobre todo, cómo salir de aquí. Segunda opción. Movemos aquí, por favor, chicos. ¿Cómo solucionar esto? Y ahora le paso el balón a este de medio. Bueno, le paso el balón picado. Picado. Defensa. Así. Pasamos así. Vas a espintar. Vas a espintar. Fala. Y tú ya tendrías que estar ahí ya. O sea, tú no tendrías que estar aquí. En ningún momento, cuando este hombre respire. Tú no tienes que hacer nada más que esto. Solamente correr para el primer pase. Vosotros dos sí que servís para el primer pase. ¿Por qué? Porque tú estás al lado débil. Podemos jugar aquí y te vas. Pase aquí. Vale. ¿Qué bote podías hacer aquí? Para cambiar el ritmo. Salida cruzada. Salida cruzada. Este se va. Por detrás. Otra vez. Otra vez volvemos. ¿Podemos hacer esto también? Podemos hacer. Pero después no vamos a jugar contraataque. Aquí ya somos más lentos y nosotros no queremos esto. Solamente podemos hacer un cambio más rápido. en esta fase en esta fase solo buscamos dos tipos de dribbling. Por detrás de la espalda o salida cruzada. Pero ahí podemos hacer reverso o por abajo de las piernas. Ahora, ¿qué es importante aquí en esta situación? ¿Dónde estás tú y dónde vas? Siempre me preguntan Vale, dice, está muy bien, pero hasta ¿dónde voy yo? Si este está aquí por ejemplo, tú le vas a pasar el balón porque él está solo. si tú por ejemplo estás aquí ayudando. Pero si este hombre está así pegado y está defendiendo, tú tienes que atacarlo a él. Tú tienes que tener el objetivo número uno era llegar hasta aquí en unos cuantos segundos solo. Lo tienes que mirar dónde está él y buscar el balón que con la posición tienes que forzar que te la pase. Pero si esto no existe tienes que irte te tienes que ir hasta el fondo. Tienes que ir hasta ahí no hasta aquí hasta aquí esto es el objetivo y después puede a mí no me gusta es posible porque todo es posible para ir al otro lado para cambiar para hacer un bloqueo o no bloqueo o no bloqueo pero a mí lo que más me gusta es aprovechar la situación y solo pensar en mí mismo tú botas yo por ejemplo a mí me gusta entrar en este espacio buscar puerta atrás y después salir otra vez a la línea 625 en el 625 sobre todo no aquí pisarla porque un paso más porque si yo recibo aquí yo ya no podré tener el punto de 625 pero si lo recibo aquí yo ya tengo el tiro para hacer el balón y tú te vas para él y entonces lo intentamos buscar todo es posible pero la primera es esta y entonces entonces este jugador ¿dónde va este? el primer trailer tú también te vas hasta la línea de fondo igual porque si va hasta aquí nosotros mantenemos el principio siempre de siempre tenemos que saber dónde está la canasta porque esta la tenemos que atacar entonces yo os recomiendo que este jugador también vaya hasta el fondo aquí tú tienes el balón tú tienes que llegar hasta el fondo hasta aquí y en este momento cuando la defensa se ha girado en el balón él es la defensa y tú desataques en este en este momento tú le tienes que castigar cuando él se ha girado ven aquí en el en contacto te vas a ir te vas te vas a recibir el balón aquí pásale otra vez te vas así ya te vas para aquí él se ha girado tú ya te vas aquí a recibir el balón vamos y él está aquí en la línea de pase o así es igual o así cara a cara es igual pero pero si yo yo estoy mirando el balón y no le puedo controlar y tú le vas a un contacto buscarle el contacto y así te abres yo me voy a quedar yo puedo bajar pero tú ya estás aquí buscas la posición aquí el balón está aquí tú entras en este espacio y estamos abriendo el campo y esperamos dependiendo si tú te vas para dentro si tú te vas para aquí tú aquí esto es un ejemplo solamente si la situación es movemos movemos tú por ejemplo ahora te vas a buscar el contacto recuperas contas y recuperas hacia arriba bloqueo y buscas aquí pase o pase si hemos pasado el balón interior si hemos pasado el balón interior podemos buscar también esta opción split y ahora estamos en el sistema movimientos movemos sistema podemos hacer todo todos estos sistemas pero importante el pase pasa pasa corta corta primero primero recibes no hay nada contacto contacto buscamos 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 y segundo no hay nada cortas tú yo paso busco otra vez vuelvo tú vas a venir aquí porque evidentemente defiendes yo le voy a arrastrar para abrir el campo y ahora digo y jugamos y jugamos esto o lo que sea lo primero lo primero que nosotros tenemos que saber y cuando trabajamos con los jóvenes y con los que se inician y con los senios en la metodología en la comunicación en el entrenamiento ellos deben saber que la defensa es una parte del baloncesto del juego del baloncesto sin defensa no podemos no podemos ser campeones no podemos ganar entonces tú en ataque en el ataque puedes a veces que juegues con dos jugadores y que mantengas algún resultado pero con los restantes jugadores del cinco inicial o tres que sean algunos ayudantes ahí solamente pero en defensa no puedes jugar con solo dos jugadores y los otros que ayudan todos los cinco los cinco deben defender cerrar el bote al principio nosotros vamos a hablar ahora en la defensa de medio campo entonces cerrar el bote penetración hacia la canasta hacia la línea personal que esto lo explicaremos ahora porque cuando ya se ha hecho un segundo bote entonces hay una oportunidad que los otros cuatro jugadores mejoren sus posiciones y estén preparados para ayudar entonces lo importante aquí es lo importante y lo más importante de esta defensa es que no podemos hablar de una defensa de una línea de paso o las ayudas o opciones cuando no tenemos la defensa de uno contra uno esto es esto es la ley esto es lo y en este espacio tenemos que cerrar el primer bote el primer bote no nos puede avanzar superar si nos supera tenemos problemas en defensa esto es lo importante en defensa cinco contra cinco entonces siempre cuando preparamos un partido nosotros analizamos si este equipo tiene un buen balance o no que juegan ellos como juegan el primer pase lo que enseñamos ayer tienen solo un jugador que decide siempre el primer pase o tienen dos como nosotros enseñamos ayer tienen dos jugadores interiores los que van a correr al contraataque y que es lo que ellos están haciendo en esta transición la mejor forma para parar el contraataque para que no nos anoten del contraataque es rebote ofensivo si nosotros cogemos un rebote después de un ataque organizativo organizado buscamos unas cuantas veces un rebote ofensivo el equipo que se prepara para el ataque ya no va a pensar tanto en el ataque como salir el primer pase segundo con cuatro jugadores sino empezarán a pensar como cerrar un rebote esto también es buscar que si vamos a jugar con tres jugadores en rebote ofensivo o con cuatro o vamos a ir en un rebote ofensivo solo con dos jugadores todo esto depende de lo que nosotros buscamos nos gustaría si pudiera ser lo más antes posible parar el balón y lo más antes posible cerrar este pase aquí lo más antes posible también tener un lado débil y un lado fuerte porque no es lo mismo no es no es solo lado fuerte aquí y lado débil ahí esto entonces en esta línea de 625 el lado el lado fuerte del balón por ejemplo es aquí y el lado débil es ahí nosotros queremos lo más antes posible que paramos esto si hemos llegado hasta aquí aquí ¿qué es lo que defendemos? aquí podemos permitir que aquí llegue un balón aquí también podemos permitir que aquí también llegue un balón aquí tiramos el balón fuera lo empujamos hacia los dos lados nunca aquí aquí es imposible que llegue un balón y aquí tampoco esto lo defendemos estos son los espacios que defendemos siempre no sé si veis tenemos entonces dos fases en esta defensa primera fase es por encima de la línea personal y ahí tenemos dos cosas también presionar el balón y las líneas de pase mi primer objetivo es con la presión lo empuje de esta zona y de este espacio central si él recibe aquí entonces aquí yo no le voy a empujar hacia el medio porque yo aquí entonces mis pies no están así mis pies están así en una situación diagonal y entonces si tú si tú pasas por aquí y te vas en el medio yo tengo que tengo tengo que hacer solo una cosa y es no me voy a buscar el balón yo me voy al espacio libre si me ha superado si me ha superado donde yo no que día lo que yo defendía y él me ha superado aquí porque es más rápido o yo he perdido el balance o lo que sea pero yo sé lo que defiendo esto es muy importante yo defiendo a él yo defiendo y juego la defensa contra él pero yo defiendo sobre todo el espacio yo tengo que saber lo que yo defiendo entonces yo defiendo este espacio aquí porque no puede superarme aquí entonces estamos presionando el balón con una buena posición o con los brazos con las cintas y etcétera etcétera entonces aquí atacamos el balón con los brazos ¿cómo? así siempre con la interior con el ¿en qué posiciones estamos cuando presionamos si el balón está aquí en el medio? aquí ya lo hemos enseñado ¿qué hacer aquí? ¿en qué posiciones defensivas estamos cuando el balón está aquí? ¿estamos así? no no estamos así así no está es 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 verdad que le empujamos hacia aquí pero nosotros no jugamos la defensa de guiar nosotros estamos en esta posición en esta fase estamos presionando el balón lo dijimos antes y ahí jugamos la línea de pase aquí no dejamos el balón no puede pasarla aquí aquí no la puede pasar ¿hasta dónde vas a jugar línea de pase? ¿hasta dónde? vale ¿hasta dónde llegas? ¿hasta dónde llegas? vas a jugar la línea de pase en un pase solo solo al lado fuerte un pase solo ¿juegas hasta dónde llegas? jugadores me preguntan ¿hasta dónde el coach? buscas el balón así ¿hasta dónde? ¿hasta aquí? ¿hasta aquí? o si él recibe el balón o aquí entonces recibe aquí siempre siempre el primer pase este primer pase siempre intentamos defender siempre aquí es importante que el balón no entre por abajo de la línea en tres puntos después de los bloqueos es posible pero ahora no primer pase tú estás aquí línea de pase técnica línea de pase entonces ya aquí tenemos jugadores los que están en la línea tenemos lado débil y los dos jugadores en el lado fuerte ¿qué es importante aquí? ¿qué es importante? que este jugador después de pasar el balón ha pasado este ya se va para atrás pero está aquí y él sabe que tú cerrarás el medio y ya hemos empujado el balón hacia este lado lo que era el objetivo nosotros queremos más tiempo posible que el balón se mantenga aquí quiere decir no hay no hay el swing pilota otra vez aquí porque si la pasa aquí la puede pasar ahí entonces nos movemos esto es el objetivo del ataque pero esto lo tenemos que cerrar o sea no pueden penetrar por el medio esto ha sido a lado fuerte del balón ahora te vas para allá para este bien iros ahí fuera iros ahí fuera por favor un momento aquí la situación aquí ven aquí estamos hablando cómo cerrar el pase que lo devuelven otra vez porque si ya les hemos puesto aquí no les dejamos que tampoco pasen el balón al otro lado les empujamos hacia la banda si es esta la situación y tú eres el jugador que estás en el lado débil lado débil está tú tienes que estar dentro esto es una posición que se defiende difícil el atacante está el atacante ayer decimos a un metro de 625 aquí está y recibe aquí el balón tira yo tengo que reaccionar tengo que reaccionar con el balón siempre como defendemos el poste bajo defendemos si el balón está en este espacio más o menos de la línea prolongada de la línea personal hacia abajo yo estoy por delante por delante si te has levantado un poco más y te vas para allá un poco si el balón está más arriba yo estoy en la igual situación que hemos enseñado antes del línea de fase igual como aquí dos tercios del balón y un tercio del jugador y sobre todo aquí no cerca ¿por qué? porque esto el atacante lo que está buscando si yo estoy cerca tú vale si tú estás cerca de él yo solamente entro así y puedo recibir y él tiene que reaccionar y le voy directo a los cojones no voy arriba no busco con los con los brazos el balón el interior el interior no juega con los brazos juega con esto y con esto el interior va primero directo en los cojones y después busca el balón aquí aquí y se gira y lo cierra cuando él desciende aquí cerca yo voy hacia él para recibir el balón o directo aquí y me voy para afuera y me abro el tiro donde estás tú estás aquí no defendiendo porque el balón donde está el balón tienes que estar así tienes que estar siempre por abajo de la canasta mira mira aquí 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 por abajo de la canasta tienes que estar siempre para ver todo el campo posición del balón tu posición y la posición del jugador que tú defiendes entonces tú estás en defensa aquí y te vas para arriba esto es un pase no solamente solo un pase que jugamos lo que dijimos en un pase línea de pase y estás así otra vez igual y tienes que enseñar lo mismo que enseñamos con los jugadores exteriores no cerca no cerca porque puede buscar puerta atrás hay una regla en las ayudas y es hay un sistema nunca va nunca se va a equivocar si ayudas lo más antes posible ayudas lo más antes posible lo más antes posible ayudas